Agradecer a CMPC por acercar la magia del cine, acercar la cultura a las comunas, a los sectores más distantes. El cine es muy bonito por tanto. Lo que más me gustó de la película Coco, que nunca la he visto, cuando conocí al padre de la mamá Coco verdadero. Es una experiencia diferente porque ellos pueden ver la película junto con sus compañeros para que ellos puedan interactuar y en realidad hacer cosas diferentes porque esto es algo bien diferente, no es lo que se acostumbra. Como empresa CMPC es importante acercar la cultura a través del cine móvil en las 12 comunas en las cuales la empresa tiene operaciones industriales y forestales. Va a beneficiar a más de 6.000 personas. Agradecer a CMPC.